Muchachos, cuando yo creo que ya ha dejado de hacer sol, pues vuelve a salir el sol y acá adentro es un calor insoportable. El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video de Cuarredos. Mis bros, ¿cómo están? ¿Qué se encuentran haciendo? ¿Cómo han pasado? Yo aquí, viniendo a hablarles de una Sontes X310. Que vaya, me llama la atención que viene... Yo ni siquiera había notado, ¿no? Viene en este color gris y en negro. Vaya, la verdad no me había fijado. Sí que me gusta en negrito, la verdad me gusta. Así que bueno muchachos, ya saben, si quieren conocer el precio no les digo porque aquí ya está. Ficha técnica, sí, características, velocidad máxima, consumo, la gasolina que le deben poner y mucho más, pues ya saben. Están en el video correcto, quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, como dicen, como dicen, vamos con nuestra intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok muchachos, aquí tenemos la Sontes X310. Esto lo vamos a poner por acá para que, no sé, no llame mucho la atención. El precio ya lo vieron, es 6100 dólares, sin matrículas ese precio. Entonces muchachos, vamos ahora sí. Tenemos aquí en primera instancia el motor que es lo que todos quieren conocer. Motor monocilíndrico, cuatro válvulas, doble árbol de levas, caja de seis marchas, embrague antirebote. Inyectado con Delfi, que debido a su compresión necesita gasolina con un mínimo de 92 octanos. Y bueno, ahí entra la super. Respecto al embrague antirebote, ¿qué hace? Por ejemplo, ustedes están yendo a 120 kilómetros por hora en quinta marcha. Quieren bajar a tercera, así de forma brusca. Lo que hace el embrague antirebote es evitar que la rueda de atrás se bloqueen. Y también que acá adentro los engranes, pues, exploten, se rompan. Y vaya, por seguridad de la moto. Y superiormente nuestra está muy bien. Entonces, mis bros, esta motocicleta genera 35 caballos de vapor, 32 newton metro de torque. Que la marca dice que llega a 160 kilómetros por hora. Yo he sacado 130 y mantiene. Sigue subiendo, si es que tienes más a donde exprimirle, pero 130 así que saca tranquilamente como crucero. Ahora, muchachos, algo que casi olvido mencionar es que esta moto es refrigerada, obviamente, por líquido. Pero también tiene aquí estas dos cañerías. Que si ustedes se fijan, salen del motor, de la parte del cárter. Y de hecho, bueno, en esta moto no hay como apreciar bien. Pero aquí, ahí, ahí está esa cañería. Esa cañería es la que saca el aceite de acá del cárter. Lo manda por el chasis, lo enfría y lo retorna, lo regresa al motor. Entonces, tiene dos sistemas de refrigeración. Respecto a consumo, 100 kilómetros por galón de gasolina. Aquí tenemos el acrílico que es el parabrisas. Que es en color transparente, en colorcito negro. Yo creo que se veía bonito. Luego, mis bros, tenemos aquí este parabrisas. ¿Qué? Otro dato curioso es que se sube y se baja presionando un botón. Que es este de aquí. Ustedes presionan. Y el parabrisas sube y baja. Luego, mis bros, mis adictos y adictas a las motos. Tenemos aquí esta luz. Más luces de guía. Esta lupa, que es la luz principal. Lo que me gusta, como les digo, es el color, ¿no? Que es este negro. Brillante, brillante. Me gusta bastante, la verdad. He de ser honesto. Y vaya, no solo es negro esta parte, sino que también es color negro. Esta tapa del motor y el escape. El escape de esta versión es negra y de la versión gris es así, ese color. No sé qué color decirlo. Como un café, más o menos. Vamos ahora sí con el tren delantero. Tenemos esta suspensión hecha por Sontes. Recorrido de 14 centímetros, diámetro de 41 milímetros. Que acompaña esta rueda delantera de la marca CST. Cuya medida es 110 de ancho, 70% de alto, con un rim de 17 pulgadas. Aquí tenemos el disco de freno delantero de 320 milímetros. Con ABS de Bosch. Mordido por esta pinza Sontes con dos pistones. Y vaya, esta pinza la he probado. Hacen bien su trabajo. Por aquí muchachos, tenemos los plásticos laterales que ayudan a cubrir. Y en esta moto, no les niego. Ustedes ponen aquí su pie. Y todo este carenado de la moto. Les cubre del viento, del agua que se levante. Y vaya, eso de aquí es una belleza. A mí me gusta bastante. Y a criterio personal, pues cubre mucho más que la T310. Aquí tenemos esta mini defensa. Que sobresale un poquito. No creo que vaya a cubrir en caso de un impacto aquí todo este plástico. Pero bueno, ahí está. Por aquí tenemos el pedal de freno. Posa pies del conductor. Posa pies del acompañante. Tubo de escape. Que para aquellos que no sepan, estos tubos de escape no se calientan. Cosa rara, pero cierta. Aquí está el catalizador. Pero estos tubos de escape. Ustedes se pegan una ruta. Llegan. Le pueden poner la mano tranquilamente. Que esto no se calienta para nada. Por aquí tenemos el basculante. Con este diseño. Y también este color, ¿no? Un poquito más oscuro. Aquí tenemos la llanta de atrás. De la misma marca CST. 160 de ancho. 60% de alto. Con un ring de 17 pulgadas. Ring de magnesio. Con este disco de freno. De 250 milímetros. Con ABS de Bosch. Mordido por esta pinza de Sontes. Con un pistón. Muchachos. Por aquí tenemos la cadena. Paso 520. La catalina. La otra parte del basculante. Que cambié de moto. Esta es la que tiene el color del basculante distinto. Para que lo aprecien mejor. Tenemos aquí más posapies. Que vaya. Esto también cambia el color. La zona que agarra el posapies. También es del mismo color que el motor. Pedal de cambios. Primera para abajo. Las demás para arriba. Y el caballete lateral. Por atrás tenemos el porta placas. Reflector. Direccionales. Luz de stop. Agarraderas para el acompañante. Una parrilla donde le pueden poner un top case. Tenemos aquí el asiento. Que es Uniplaza. Un asiento un poquito duro. La verdad. Tenemos aquí el tanque de gasolina. Con su tapita que es electrónica. Que se alza desde aquí. Y el asiento también se alza presionando este botón. En cuanto a mandos muchachos. Tenemos aquí. Primero el embrague. Está suave. Muy suave la verdad. La luz de hacer señal. Altas y bajas. Luces de parqueo. Direccionales. Claxon. El botón que ya les expliqué. Que es para subir y bajar el parabrisas. Estos dos botones. Que es para configurar. Acá en la pantallita. Y muchachos. Tenemos los grips. Que como siempre. Si ustedes quieren cambiarlos por unos térmicos. También se puede. En estas motocicletas. Porque tienen la medida universal. Entonces esto de aquí se reemplaza. Se ponen unos térmicos. Y van a gustito. Acá arriba a la derecha. Les dejo una anotación. Para que los conozcan a fondo. Y aquí el contacto. Para que los adquieran. Tenemos aquí el freno delantero. Que es regulable también. Tenemos el acelerador. Cortito. Cortacorrientes. Modo eco activado. Desactivado. Luces principales. Y el encendido eléctrico. Ahora. Estas motos no tienen una llave física. Tienen una llave de proximidad. Una llave electrónica. Que ustedes lo que hacen es. Dejan la moto ahí. Y se alejan. La moto solita. Se bloquea. O si quieren ser un poco más. Precabidos. Digamos. Se bajan de la moto. Ponen la dirección de esta manera. Presionan este botón. Y la moto se apaga. Y automáticamente se bloquea. Luego cuando regresan. Pues sucede lo obvio. Presionan este botón. Y la moto se desbloquea la dirección. Y se enciende. Para que continúen su ruta. Su viaje. Algo mencionable. Es que aquí tenemos una toma USB. Bueno. Son dos tomas USB. Que vayan. Sirven. Ayudan. Y se agradece. Así que bueno mis bros. Esa es la Sontes X310. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Ya la tienen. ¿Qué experiencia les ha dado? Y yo sin más de agregar. Me despido desde aquí. Les mando un abrazote. Un saludo a ti. Ya saben. Manejen siempre con precaución. Alimenten a los animaditos de la calle. Donde nos vemos muchachos. Nos vemos en la ruta. Chau chau. Chau chau.